Para cuando me case me han ofrecido un mantón y una manta y un borriquillo y al tréboletre. Allá va que voy con usted dejarla sola, sola, que la quiero ver bailar, triscar, escarabajear, tres vueltas al aire. Esta enlazada bandida del fraile cornudo, del cornudo fraile, busque una de su gusto que le acompañe, busque una de su gusto que le acompañe. En el baile de las carrasquillas es un baile muy disimulado, que mincando la rodilla en tierra todo el mundo se queda parado. Ay, levanta, levanta María, que se baile no se baila así, que se baila de espaldas de espaldas, morenita menea esas hallas. Morenita que no digo eso, que en mi tierra se daban un beso, morenita que no digo tanto, que en mi tierra se daban un abrazo, morenita que no digo eh, que en mi tierra se daban el bien. Morenita menea esas hallas, que en el baile de las meneabas, morenita menea el faldón. Que lo manda el rey, que lo firme el alcalde, que esa morenita se salga del baile, que si no se sale, peseta en media pague, la pague, la pague. que lo manda el rey, que lo firme el alcalde, que esa morenita se ponga en el baile, que si no se pone peseta y media pague, la pague, la pague. Para cuando me case me han ofrecido un manto y una manta y un borriquillo y al treboletre. Y allá va que voy con usted, dejarla sola, sola. Que la quiero ver bailar, triscar, escarabajear, tres vueltas al aire. Esta enlazada bandilla del fraile, cornudo, del cornudo fraile. Busque una de su gusto que le acompañe, busque una de su gusto que le acompañe. En el baile de las carrasquillas, es un baile muy disimulado, que mincando la rodilla en tierra, todo el mundo se queda parado. Ay, levanta, levanta María, que se baile y no se baila así, que se baila de espaldas, de espaldas, morenita menea esas hallas. Morenita, que no digo eso, que en mi tierra se daban un beso. Morenita, que no digo tanto, que en mi tierra se daba un abrazo. Morenita, que no digo eh, que en mi tierra se daban el bien. Morenita, menea esas hallas, que en el baile que las meneabas. Morenita, menea el faldón, que lo lleva roto, que lo lleva roto como el camisón. Que lo manda el rey, que lo firme el alcalde, que esa morenita se salga del baile. Que si no se sale, peseta y media apague, la apague, la apague.